A todos los pancheros, que me están viendo hoy les presentaré. Imágenes del momento. Empecemos. La siguiente imagen está conquistando los corazones de los fanáticos de Star Wars. Lo cierto es que el perro Chewbacca ya está entre nosotros, como lo demuestra el hecho de que viaje cómodamente en un automóvil y se haya convertido en uno de los personajes más mencionados en las redes sociales. Si bien es cierto que la foto de esta curiosa mascota llevaba ya varios meses circulando en internet, es ahora cuando se volvió en uno de esos casos virales que le dan la vuelta al mundo, causando un furor impresionante entre los cibernautas, donde la pose de serenidad y autosuficiencia del perro despiertan mucho más que ternura. Ray Andun, protagonista de la serie de televisión Jackass, quien murió el pasado lunes en un accidente automovilístico, tenía alcohol en la sangre, dos veces superior al límite legal permitido. El informe toxicológico reveló que Dunn tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,196, cuando el límite legal en el estado es de 0,08, de acuerdo con un reporte de la policía de West Gossen. Además, el automóvil era conducido a una velocidad superior a la permitida, 140 millas por hora, es decir, más de 225 kilómetros por hora, en una zona donde el límite es de 88 kilómetros por hora, según diversos reportes de prensa. La imagen muestra el carro destrozado de Dunn después del accidente, Descanse en Padra y Andun. El cantante de origen canadiense Justin Bieber fue golpeado por un desconocido durante el lanzamiento de Sundae, su nueva línea de perfumes. El hecho ocurrió en uno de los locales de la conocida cadena de tiendas Macy's, luego que la estrella juvenil finalizara la presentación oficial de su nuevo producto, momento en el cual salió del lugar para reunirse con fanáticos y seguidores que no pudieron asistir al lanzamiento. Según testigos y cercanos al cantante, un hombre desconocido saltó las barreras de protección que mantenían a distancia al público y golpeó a Bieber, quien se desplomó al suelo. Por su parte, la policía de Nueva York informó que el sujeto fue arrestado y se encuentra en proceso de verificación de su identidad. Pero descuiden en una semana me dejarán ir y volveré a México. La foto de una pareja que se besa románticamente en medio de los disturbios del miércoles en Vancouver tras un partido de hockey y impactó esta semana en medios de comunicación y redes sociales de todo el mundo. La imagen, tomada por el fotógrafo Richland de la agencia JETI, muestra un contraste tan sorprendente entre la violencia del choque entre hinchas y policías antidisturbios y la intimidad del beso de la pareja que muchos sospecharon que había sido trucada. Pero resultó que el beso era de una verdadera pareja, formada por la canadiense Alex Thomas, ex estudiante de la Universidad de El Penultario, y su amigo australiano Scott Jones, un residente de Perth. El viento de Mallorca le hizo una de las suyas mientras grababa un programa para la televisión germana, y la artista estadounidense de origen puertorriqueño quedó con su pecho derecho al descubierto, en parte por lo ligero de su vestuario y también porque no llevaba sostén. La mujer de Marc Antony estuvo de invitada, junto con Cameron Díaz y Heidi Klum, en un programa. Pero justo cuando la estaban despidiendo para que se preparara para su actuación, el vestido vaporoso que lucía le jugó una mala pasada y en el momento de agacharse, uno de sus senos quedó al descubierto. Jennifer, quien se encuentra en Europa promocionando su nuevo disco Lod, se dio cuenta en el momento y se cubrió de inmediato. Aunque a esa altura ya todos habían visto esa parte de su cuerpo que la artista siempre había guardado celosamente. Esto es todo por hoy, no olviden de entrar a mi página web, panchodmex.es.tl. Les dejaré el link en la descripción. Cuídense y adiós.